Bueno, buenos días. Vamos a empezar hoy el taller de guiones. El ponente es Salvador Gómez, un periodista acá en Asur, lleva 20 años en el oficio del periodismo y tiene como formación un máster en guiones, que desarrolló su etapa de formación, pero no se ha dedicado profesionalmente a eso, porque se dedica al mundo del periodismo, pero tiene la formación y es aficionado a la zona de los guiones. Entonces vamos a trabajar, primero la parte, la primera sesión será la parte teórica, donde nos dirá un poquito cómo se analiza un guión de cine, y la segunda sesión será poner en práctica esos conocimientos teóricos, tenemos que crear nuestro propio guión de cine. Agradecemos tu presencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos a ese guión, ¿vale? Como un punto de partida. Voy a recordar esto porque vamos a partir de aquí. El otro día en el proceso de escribir nuestro guión, que decíamos que era como una especie de crecimiento progresivo, empezamos de la idea, que era una línea, el storyline, que eran cuatro o cinco líneas, la estructura, que es lo que veíamos aquí pintado, la escaleta básica, que era en esa estructura que tenemos y que habíamos puesto varios puntos, tenemos que ir rellenando los puntos intermedios con cosas que probablemente se van a desarrollar luego en escena, la sinosis, que pasamos a cuatro folios, si era un largometral, la escaleta integral, que es una ampliación de la escaleta básica, que ya que tenemos la sinosis en cuatro folios, vamos a desarrollar esos 15 o 20 puntos en unos parrafitos debajo de cada punto. Así, estamos haciendo crecer la estructura de escena. Esto es como si fuera una criatura, un niño. Luego teníamos el argumento, el tratamiento, que son 40 folios en el caso de una película de cine de 90 a 120 minutos, y el guión literario, que es el punto final, que es esto que teníamos aquí. Esto, esto es el guión literario. ¿Por qué he puesto aquí y señalado esto? Para que veáis claramente que lo que estamos haciendo es crecer, hacer crecer a criaturas, desde una línea a 90 páginas. Como esto es una tarea, que saltar de una línea a 90, para hacer un esfuerzo demasiado grande, y un trabajo muy penoso, lo que hacemos es poner pasos intermedios, para poder crecer poco a poco, y sobre todo, que es muy importante, para mantener las proporciones. Es decir, si tenemos tres actos, y el primer acto es un 25%, el segundo es un 50%, y el tercer acto otro 25%, esa proporción se tiene que respetar en todos los pasos. No podemos escribir una sinopsis de cuatro folios y dedicarle tres folios y medio al primer acto y medio folio al resto de la película. No podemos hacer una escaleta básica de 20 pasos, de 20 puntos, dedicando 15 puntos al primer acto y 5 puntos al resto de la película. Es decir, si tenemos una escaleta de 20 puntos, 5 puntos, 5 cosas que van a pasar, pasará en el primer acto, 10 cosas en el segundo acto, que es el más largo, que es prácticamente el doble que el otro dos, y otros 5 puntos serán el tercer acto. Entonces, estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hombre, no tenemos tiempo de hacer la cosa, la verdad, es una hora y pico. Vamos a hacer una storyline, y vamos a escribir, porque aquí, debajo del guión literario ya, el guión literario se concreta en escena, en desarrollo de escena. Vamos a hacer la estructura básica, la estructura, esta de aquí, y vamos a desarrollar una escena de un supuesto guión. ¿Vale? Entiendo una cosa, en una hora no va a salir, no solo no va a salir una gran cosa, ni una buena película, ni una buena historia, sino que probablemente va a salir algo que parecerá que no merece la pena, y seguramente va a ser así, pero da igual. Estamos viendo un poco el, ¿vale? Estamos viendo el camino. Entonces, lo que sí me gustaría, que a ver si podemos hoy hacer algo. Yo lo que quiero es que hayáis entendido el sistema. Entonces, podríamos utilizar esa plantilla que tenéis ahí. ¿Qué es esto? Esta es la estructura básica de una película. Entonces, se han puesto, para que entendáis un poco el sistema, está dividido en tres actos, 30 minutos, o sea, hasta 30 minutos el primer, el segundo acto iría desde el minuto 30 al 90, y el 90 al 120 sería el tercer. Tenéis que pintar este esquema. Acordaros, hacéis una película en el discurso de un colín, que tiene que ser en el principio medio y final. ¿Qué tiempo vamos? Ponemos. Ya os digo, no preocuparos, bueno, si a alguien no se le ocurre nada, no pasa nada. Puede poner, o podéis hacerlo, no solo, no puedo hacerlo, o solo, o en pareja. O en un proceso de manera habitual, o en un momento. Los cerebros hacen más que uno. Lo que queráis, si a alguien no se le ocurre nada, no pasa nada, porque no pasa nada. ¿Otro? 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 ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Y ahora? ¿Punto medio sería? No, no, ah, no, claro, claro. No, 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 espérase. No, no, es que no había visto que había más. Y el primer punto de nido tiene que ir. Gracias por ver el video 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 Exploda y mueren todos Y el hombre se queda con el dinero Gracias por ver el video Y se la roban Pues eso será como un único incidente Que encuentre una maleta y te la roban En realidad no es que haya los incidentes Hay una situación que es un incidente ¿Vale? Vale, vale El arco le amenaza cuando sabe que ha perdido la maleta Y dice que la encuentre Y entonces su fin es encontrar la maleta De volvérsela y se va a vivir Pues... ¿Y el punto de ir entonces sería eso? Sería... El arco le amenaza y él tiene que recuperar la maleta A partir de ahí la película ya tiene un fin Que es encontrar esa maleta Esa es la meta Ya tenemos la meta ¿Encontrar la maleta? ¿No? ¿Aquí sabe encontrar la maleta? Sí, bueno Bueno, no voy a decir Cuentras Porque a la mitad de la película Bueno, bueno Pero no la de pasa No, no Ahora es que tenemos nosotros el argumento Tenemos que meternos en el guión literario Entonces ya tenemos que ir desarrollando los puntos De su ustedes Cada uno normalmente generará una escena ¿Vale? Porque cada uno será una escena En este caso este guión tiene Este guión tiene Una sesenta escenas Cada escena aproximadamente Puede tener minutos, un minuto y medio Una escena que duele más de tres minutos a cuatro Ya no vale Es decir, un guión es una cosa ágil ¿Eh? Lo que veíamos aquí Tenemos que ir aflorando Elementos de la historia Que son las escenas Y quieren ser una cosa ágil ¿Eh? Las escenas son Por un minuto, un minuto y un minuto Cada escena obviamente tiene una función ¿Por qué destacamos unos momentos y otros? Pues eso es lo que tenemos que decidir nosotros como guionistas En la misma historia ¿Eh? En la historia de un hombre que se va a la guerra Y que sufre un... Lo hieren Y tiene que dejar Y dedicarse a la música O con ese otro objetivo Dependiendo del objetivo De la idea matriz que nosotros tengamos Haremos aflorar unos momentos O haremos aflorar otros ¿Eh? Eso lo tenemos que decidir nosotros como guionistas Bueno, ¿de qué está hecha la escena? La escena que contiene Si miráis los papeles que tenía ahí La escena contiene dos cosas aparentemente ¿Eh? Ahí la sencillez que tiene un guion literario Que parece La siente comilla que cualquiera lo puede revivir La voz tan difícil que viene Eso, ¿no? Una línea aquí y un diálogo, ¿no? ¿Eh? Luego vemos que no Que es un proceso larga ¿Qué es lo que contiene una escena? O contiene Acotaciones y diálogo Ya está Acotaciones, descripciones y diálogo Una escena puede existir Perdón Una escena puede existir sin diálogo Pero una escena no puede existir sin acción Y eso nos lleva a una razón muy importante El diálogo es lo último que se escribe Lo último Por eso decía yo Ningún guionista ¿Eh? Empieza escribiendo un guion De la primera página a la última Ningún guionista mira El protagonista sube una escena y le dice Hola, ¿cómo estás? Se escribe todo Todo Y lo último que se pone es Los diálogos Porque el cine es sobre todo visual Visual Cuando nosotros escribimos un guion Tenéis que estar pensando Que estáis viendo una película Entonces la película ¿Qué es lo que hacemos nosotros la película? Mostrar cosas Acciones sobre todo ¿Eh? Por eso en un guion literario Nunca ponemos reflexiones De los personajes Antonio pensaba Que su madre estaría mejor En la playa Eso no Eso Un guion literario A pesar del nombre No es una novela ¿Eh? Y a diferencia del teatro En el teatro La acción la guía El diálogo Y en el cine La guía La acción Tenemos que mostrar Y ustedes decir Bueno ¿Se puede poner lo que piensa el protagonista? O el personaje Sí Pero en ese caso Estamos generando Otra escena El cine Siempre se narra en presente Siempre Y el guion se escribe presente Antonio mira A su compañero Su compañero Le hace una indicación Con la mano En caso pone Le hizo Le hará Eso no se escribe en cines Siempre es presente En un estilo armado Muy simple Que es sujeto Verbo Y predicado Y frases muy cortas Si veis ahí Esto no es una novela Si quiera escribir Metáfora Esto tiene que ser una novela No un guion de cine ¿Eh? El guion de cine Es algo básico Una herramienta Para ser la película Bueno pues hasta aquí No hemos podido No tenemos tenido más tiempo Para desarrollar más Pero agradecemos La colaboración Que hayas hecho con nosotros En la entradicación Tu tiempo Tu conocimiento Pues a servicio Del instituto Y estamos muy agradecidos Pues nada Muchas gracias A todos Mira Te vamos a dar Un pequeño recuerdo Del instituto En la entradicación Al taller De los profesores Aquí No nada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias